...donde los acusadores son mi papá y mi hermana. ¿Qué pasó? Este señor se ha portado muy mal en mi ausencia. Y esta señorita le ha seguido. Entonces, señor Chicho Gamusa, ¿qué tiene para decir en su defensa? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Robo de comida. ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué hizo, papi? No hacía caso. Quería ver la puerta del baño. Tarascón. Cuando le decías algo, gruñía. O se mandaba un tarascón. ¿Qué tiene para decir en su defensa, usted? ¿Qué tiene para decir en su defensa? Acá le mordió. Acá. Callado todo. Ahí el brazo. Así le ha hecho. ¿Qué le hiciste a la Vicky? ¿Qué le hiciste a la Vicky? ¿Qué le hiciste? Qué vergüenza. Bueno, ¿cuál es la condena? Ah, espere.